Los nueve primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús. La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa Margarita de Alacoque, a quien Jesús se le apareció con estas palabras. Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrazador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas, especialmente a mi servicio. He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita y por medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón. 1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. 2. Pondré paz en sus familias. 3. Les consolaré en sus penas. 4. Seré su refugio seguro durante la vida y, sobre todo, en la hora de la muerte. 5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 6. Bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. 7. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente del océano infinito de la misericordia. 8. Las almas tibias se volverán fervorosas. 9. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. 10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. 12. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. 12. No morirán sin mi gracia y sin la recepción de los santos sacramentos. 13. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. 14. Las condiciones para ganar esta gracia son tres. 15. 1. Recibir la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción. 15. 2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. 16. 3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. 17. 1. Primer viernes. 17. Yo te prometo en el exceso de la misericordia de mi corazón que mi amor omnipotente concederá a todos los que comulguen los primeros viernes de mes durante nueve meses consecutivos la gracia de la penitencia final y que no morirán en mi desgracia ni sin recibir los santos sacramentos, 18. Asegurándoles mi asistencia en la hora postrera. 18. Oh buen Jesús, que prometisteis asistir en vida y especialmente en la hora de la muerte, a quien invoque con confianza vuestro divino corazón, 18. Os ofrezco la comunión del presente día a fin de obtener por intercesión de María Santísima, vuestra Madre, la gracia de poder hacer este año los nueve primeros viernes que deben ayudarme a merecer el cielo y alcanzar una santa muerte. Amén. 19. Oración final. 20. Jesús mío, os doy mi corazón, os consagro toda mi vida en vuestras manos. Pongo la eterna suerte de mi alma y os pido la gracia especial de hacer mis nueve primeros viernes con todas las disposiciones necesarias para ser partícipes de la más grande de vuestras promesas a fin de tener la dicha de volar un día a veros y gozaros en el cielo. Amén. 20. Jesús mío, os doy mi corazón, os doy mi corazón. 20. Jesús mío, os doy mi corazón. 22. Jesús mío, os doy mi corazón. 23. Jesús mío, os doy mi corazón. 23. Jesús mío, os doy mi corazón.